Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo ya traje, ya bajé el primer tren, me dirijo hacia el segundo tren, hoy es lunes, entonces finalizando el día de trabajo, ahora me dirijo hacia mi hogar, falta un rato todavía para llegar, pero aquí vamos, en el camino, y mucha gente más, para sus destinos. Yo por aquí ando ya esperando el segundo tren, y me estoy fijando bien para no pasarme, porque lo que me pasó anteriormente era que uno iba a express y el otro iba a local, entonces yo me confundía porque no sabía cuál iba a express y cuál iba a local, entonces busqué bien para ver cuál era, y está bastante confuso porque a veces dice que va a express y no es así, y a veces dice que va a local y no es así, es una locura, hay que prestar mucha atención, Pero nada, te voy a esperar para ver si ahora y qué pasa, si va a local, yo no sé si se va a local. Llego el tren! Ahora sí, ya casi llegando, ya falta menos, unos, qué sé yo, cinco minutos o algo así, y llegué a mi casa. Pasé por aquí, por ese lugar de un prontito, para ver si encuentro un recipiente en donde guardar el arroz, porque no tengo y lo necesito. Miren, yo quiero de esto, no, 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 no es esto, es como, son como estas, que si le ponen a la estufa, para que no se ensucie tanto, pero yo la necesito cuadrada, no redonda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verla aquí, esta, esta, precisamente, se le pone así a la hornilla, y no se ensucia tanto, me la llevo. Vamos a buscar ahora el recipiente para el arroz. Ahora si está de este lado, porque hay que, varias cositas. Yo voy a seguir buscando Y luego les grabo un poquito O dejen ver Por este lado no es Tienen varias cosas interesantes aquí Pero con todas esas cajas ni se ve lo que hay Miren que olla tan grande Si voy a seguir buscando Miren aquí ya encontré lo que andaba buscando Es esto Tienen varias opciones Pero es una de esas para echar el arroz Porque yo compro mucho Para que me dure más de un mes Entonces aquí estoy viendo varias cositas interesantes Vamos a ver que me llevo de aquí ¿Y qué fue lo que dije que iba a comprar? Aproveché ya Miren este fue el tesoro que estaba comprando Porque este es un tesoro Para ayudarme a mí a ahorrar tiempo Entonces esa es la estufa Esa estufa como que tiene un problemita Porque se mancha mucho Y tengo que afanar demasiado para quitar toda la grasa Pues por eso quise comprar esto Lo que nos colocamos aquí Y eso ayuda Aunque no se ensucie tanto Simplemente se remueve No se ve estéticamente súper bonito Pero Ayuda A mantener la limpieza Que es lo que se anda buscando Entonces Eso es lo importante Cuando se ensucia Simplemente se retira Eso se puede usar varias veces Si se ensucia simplemente se limpia un poquito Y luego ya cuando no sirve Pues se bota Ahí se usa otro nuevo Ahora ahí estamos Yo ando aquí de chismosa Mirando por la ventana Enfrente de mi casa Hay un parque De niños Y hay niños en el parque Son las 12 de la noche O sea ¿Qué hacen niños en el parque A las 12 de la noche? Y eso está rarísimo también Porque los parques los cierran Y ese parque no lo están cerrando Pero los padres están locos ¿Qué hacen niños a las 12 de la noche? En el parque No entiendo Buenos días Reddington Buenos días Se van a despertar a estos niños Miren Ellos tienen Tres camas O sea cada uno Que tiene su cama Y son los más juntos Los tres Yamel callándose Y en otra cosa en su cama Yamel Yamel Despiértate ¿Tienes sueño Oliver todavía? Vamos a arreglar Los que tenemos que empezar el día Aquí está Oliver Diciéndome que no quieres Oliver Ahora sí te gusta tu ropa ¿Te gusta esa? Está mirándote Ahora solamente hay que peinarte Peinarlos Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Y ya estoy libre del trabajo Ahora falta llegar a buscar a mis niños Y luego de eso Llegar a mi casa obviamente Y seguir haciendo pues el día Y así últimamente Hola amigos Buenos días Bienvenidos a un nuevo video Vamos para un lago Ahora vamos a salir A pasar un tiempo Agradable A pagar todo esto Y mira la calle Y mira la calle Y mira ¿Están lindas? Sí Wow Entonces todo esto Implica salir En el paseo Hay que llevar silla Eso es para hacer Obviamente la carnita El tanquecito La neverita La silla de Oliver Que hay que poner Otras cosas que llevamos Extras Y sigue Y aquí está Yamel Con una mochila También llena de cosas ¡Suscríbete! 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 Y al fin hemos llegado Pero no al primer lugar Que a donde nos dirigimos A otro diferente Porque el otro estaba cerrado Ya nos vamos a acomodar Por aquí Aquí estamos instalando Ya los parques vienen con eso Donde se puede hacer a carbón Pero nosotros tenemos la de nosotros Menos lucha Aunque la comida con carbón Sabe riquísima Estamos ready ¿Se tiene la cosa? Sí Ya prendió Eso fue rápido Y la primera vez Duramos muchísimo Claro, pero ya son expertos En este marino Que eso es que pasa Y yo por aquí ya empecé a echar Unas cuantas cositas Para que se cocinen Que tenemos hambre Vamos a tratar esto No lo puse eso encima de la mesa Porque hay un letrero Que dice que está prohibido Así que lo tuve que poner aquí Prefería irlo en el piso Y no en el suelo ¿Viste el agua, Oliver? ¿Te quieres bañar en el agua? No Que está fresquecito Ok ¡Gracias! 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 ¿Y Oliver qué haces? Bueno, Oliver está jugando aquí en esta arena En esta tierra Vamos a dejarla Y nosotros tres por este lado Comiendo hamburguesas Y aquí haciendo unas alitas Para comer alitas a la barbecue Miren ese pedacito de churrasco Qué rico se ve Y los sazones súper bien Y tú estás relajando, Huguito Sí ¿Cómo dice, Huguito? Mira, mami, mira, mami Yo quiero papá, mami Oliver, pero yo no come papá Mami, mami Dime Yo no come papá ¿Tú no? No Mi amor, esa risa Ay, Dios mío ¿Cómo fue, Oliver, de nuevo? ¿Qué dijo, Huguito? Mira, mami, pero mira, mami Pero mira, mami Mira, mami Yo quiero papá, mami ¿Cómo que hace, Huguito? ¿Cómo que hace, Huguito? ¿Cómo que hace, Huguito? Mami, no gusta dormir Y hace, así, así Mira ¿Cómo que hace? Mami, no gusta dormir Y después dije Y después dije Huguito, mami Así es Huguito, Huguito Está guiando, mira Es el muchacho loco ¿Quién es el muchacho loco de la casa, Huguito? Huguito Huguito No Nosotros lo amamos, ese niño Ese me llamó Isote Tú eres mi amor Siempre Siempre No, es que molesta es otra cosa Y que yo siempre lo voy a querer Aunque sea molestoso Tú quieres de todo No, 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 no 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 ¿Quién es, Huguito? No 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 ¿Quién es, Huguito? ¿Qué me estás topando? Huguito En esa bolsita está la hamaca Que ya les quitamos Eso yo lo compré en Amazon también Yo como que les voy a hacer una lista De las cosas que compro en Amazon Para que entren a ver Y si les gusta algo de ahí Que se yo, la puedan comprar Nos vamos a mover ahora Para este lado Para que los niños puedan jugar con la arena Mojarse los pies Lo que ellos quieran Aquí trae como una casita Yo nunca la he abierto Vamos a abrirla A ver qué tal está Vamos a ver ¿Tú quieres ver eso? Y 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 Ok, va a haber tiburones y pesas y todo eso ahí. Tiburones, espero que no vaya, Oliver. Yo creo que ese es un lado artificial. Así que no hay peligro. No hay tiburones. No. Por si acaso. Por si acaso la pregunta. Mami, ¿qué hay? ¿Qué, mi amor? Hay tiburones en el agua. Tiburones. Tiburones. Sí, pero hay tiburones en el agua. Pabos, no hay pabos en el agua, ¿no? Neni. Es una plaza. Neni. Un lago, ya no hay. Pero los lagos no tienen arena. Esos le ponen arena, ¿no? Sí. Miren, aquí está la casita. Tick, se que quita los tuyos, ¿no? Quita mis zapatos. ¿Qué es eso, Juan? ¿Te quieres quitar los zapatos? Esto es para que no se mueva Se llena de arena Y aquí quedamos Para ver a los niños Ahora sí, yo aquí ando bien cómoda Arenys dice que ya compro Muchos disparates, pero Hago buenas compras Esto tiene unas ventanitas Si quieren ver para eso Otra de aquí, de este lado Y bolsitas para guardar Cositas ¿Ve con los niños? Como aquí A Oliver no le gustó Porque está muy fría el agua Esa agua de aquí es como de nevera Miren esto Como el agua está tan fría Yo no les traje traje de baño a los niños Pero ellos como quiera se metieron Y dijeron, no está fría Y mírenlo allá A Oliver si no le gustó Oliver dijo, está muy frío Después de que ya tenía todo recogido Oliver me hizo venir para acá A buscarle un carrito Un barquito Porque quiere jugar con el barquito Ya que él no quiere meter los pies Ni nada en el agua Porque está fría Yo ya lo hice Eso parece como que lo sacaron del freezer Y cerrar la nevera Frísima Ahora sí Juguetitos en la mano Se siente bastante fresco Aquí hay un dientecito frito Lo único bueno es que si estás así como que debajo del sol No te No sientes ese frío Pero ya Se fue el verano Se fue Mira Oliver Ahí Esa es la No está fría No Ven Ven No está fría No está fría Mojas de los pies Solo los pies Y ya Solo los pies ¿Te gusta esa agua ahorita? Ajá Ajá ¡Suscríbete! 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 Miren, por aquí viene quien dijo que el agua estaba super fría que él no se iba a meter ahí ¿Te gusta el agua? y vuelve para allá y a ti te gustó el agua no no parece, no se nota ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero un barco! ¡Pero un barco! ¿Tienes frío, Oliver? ¿Tienes frío, Oliver? Tienes frío, Oliver?